El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la empresa Podernet realizaron este martes el último simulacro público para constatar el buen funcionamiento del programa de resultados electorales preliminares que será utilizado en los comicios de este domingo. La plataforma tuvo un costo de más de 20 millones de pesos y, según los creadores, ha sido diseñada para afrontar contingencias como ataques cibernéticos, pérdida de energía eléctrica y falta de conectividad web. Entonces hay una revisión constante. Nosotros llevamos prácticamente tres semanas capturando todos los días el 100% de las actas como si fuera el día de la jornada electoral, probando los sistemas. Y la empresa Podernet en particular ha hecho más de 25 procesos electorales tanto en México como en Sudamérica. El PREP comenzará a funcionar a partir de las 8 de la noche del domingo, dos horas después del cierre de casillas, explicó el director general de Podernet, Francisco Garduño Lomelín. Los oaxaqueños podrán tener acceso a los resultados de la contienda a través de las siguientes páginas, www.prep.com.mx y www.prep.com.mx. El ciudadano con su credencial de elector puede entrar al sistema y puede checar que el acta digitalizada y los votos corresponden. La propia ciudadanía puede auditar el sistema y además checarlo contra la sábana que se pone afuera de todas las casillas. De esta manera generamos una total transparencia. Acta contra votos y vemos que todo corresponde. Junto con Oaxaca, la empresa Podernet estará a cargo de los PREP de Baja California y Aguascalientes. Esta misma compañía fue contratada por el IEPCO en las elecciones intermedias de 2013. Garduño Lomelín afirmó que durante los 20 años que la empresa a su cargo ha coordinado programas de resultados preliminares, nunca se ha caído el sistema. El mito que existe, si recuerdan, en el proceso pasado no se cayó el sistema. Hay que recordar donde hemos estado, esa es la razón de ser por la que nos contratan. Al día de hoy nunca se nos ha caído el sistema y ni hemos tenido problemas. Sin embargo, siempre lo he dicho, en cuestiones de sistemas nadie, nadie puede decir que no lo pueden hackear. Han hackeado al Pentágono, han hackeado a todas esas grandes empresas que ustedes ya conocen. No puedo decir que soy, cuando es algo público y es sobre la red de internet, siempre existe un pequeño deje de vulnerabilidad. No, la verdad es que nosotros nos sentimos muy a gusto. Al día de hoy nunca nos ha fallado. Todos los procesos que hemos hecho nunca nos han fallado. No tenemos alguna vez que se nos haya caído el sistema. Nunca. Para funcionar, la plataforma del PREP se apoyará en 86 centros de acopio y transmisión de datos remotos distribuidos en las ocho regiones del estado. Al norte de la ciudad de Oaxaca estará situado el Centro de Comando General. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.